Estamos a tan solo 11 días, a menos de dos semanas, un poquitito más de una semana de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kass y Gabriel Boric y finalmente, aunque no por completo, vamos a ver ese detalle José Antonio Kass publicó su programa de gobierno definitivo con numerosos cambios y que se nota la influencia bastante en la centro derecha y que hay algunas propuestas que creo que son muy buenas otras que son malas y hay otras que son no muy buenas ya no hay ninguna propuesta que sea así muy mala esas fueron eliminadas, pero el programa de gobierno también tiene ahora muchos elementos que hace que se parezca mucho al programa de gobierno de Sebastián Piñera que utilizó para salir electo en la elección presidencial pasada y contiene el mensaje de que en algún momento van a ser bajas de impuestos pero también anunciaron alzas de impuestos sí o sí con lo que llaman eliminar las exenciones tributarias que es una alza de impuestos también hay un tema de aumento importante de subsidios compromisos con respecto al TPP11 que se va a realizar también sumado también a las agendas climáticas internacionales de la COP25 que eso sea implementar sí o sí junto a numerosos gastos públicos gastos importantes en temas de infraestructura mantener el sistema AFP pero aumentando las cotizaciones que se van a hacer en la AFP o se van a dar más descuento a los trabajadores de su sueldo para el tema de pasarse de dinero a la AFP y sumado a eso algunas políticas bastante interesantes de facilidades para crear empresas y pequeños negocios como también de fortalecimiento de organismos contra la corrupción vamos a ver un poco el detalle igual de eso y también el impulso de la lucha contra la sequía con la implementación de la construcción de numerosas desalinizadoras privadas a lo largo de Chile que se nota ahí un poco la influencia de Parisi todo eso lo vamos a ver a continuación pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal que son General Augusto Pinochet los nombres que se ponen encima de esos nombres y Tomás Vistuer que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales Kast anunció que finalmente tiene su programa definitivo y que lograron llegar a un acuerdo con personas que se le acercaron más desde el centro desde el piñerismo seguidores de Sichel de Briones la UDA y Renovación Nacional Evópolis y distintos sectores para llegar al programa de gobierno que vamos a ver que es muy similar al programa de Sebastián Piñera tiene muchas similitudes vamos a ver por qué lo vamos a ver parte por parte porque está casi completo lo que no ha salido son cosas de relaciones exteriores ¿no? pero son detalles ¿no? y dijo que hemos logrado pleno acuerdo para el mejor plan que se pueda cumplir en cuatro años y este plan tiene una serie de cosas por ejemplo él hablaba mucho de privatizaciones de empresas ¿no? eso quedó atrás la privatización de Codelco que él defendía aunque no entera sino un porcentaje también completamente eliminado eso ya quedó completamente atrás y una parte de eso también es que ha mantenido la idea de bajar impuestos pero los ha llamado que se han racionalizado ¿y qué significa eso? que en su programa de gobierno que tiene un costo de más de 8 mil millones de dólares que igual es un aumento de gasto público y lo reconocen y también reconocen que se van a endeudar pero poquito comparado con el plan de Boric que también aumenta el gasto público los dos lo aumentan pero lo aumentan mucho más entonces esa es como la diferencia la gran diferencia dice que eso va de la mano de bajas racionales de impuestos ¿y qué significa eso? que bajo los mismos directivos de Eduardo Guerrero que es su asesor económico que dijo que lo va a seguir mucho en materia económica dijeron que bajo ninguna circunstancia podemos comprometer o poner en riesgo la sostenibilidad fiscal que es un activo del país y que por lo tanto no van a bajar impuestos al inicio sino que tienen la idea de que tal vez es que la situación económica se da y además le aprueban la reforma al final del gobierno tal vez se bajan los impuestos y no tanto porque ahora están estimando un crecimiento entre un 1 y 3% de gobierno y no hace 5% que decían porque creen que no se va a alcanzar y bajo eso tal vez bajen eventualmente impuesto a empresa y al IVA pero al final de gobierno y no al tiro pero lo que sí anunciaron es que va a haber aumento de impuestos pero no lo llamaron así ¿qué es lo que anunciaron? reducción de exenciones como el IVA a la construcción y la renta presunta junto con sincerar que la baja de impuestos solo será posible una vez consolidada la reactivación ¿y qué es eso de la renta presunta? ¿qué es eso de exenciones? como el IVA a la construcción esto de las exenciones significa que áreas de la economía que pagan menos impuestos que otras áreas o no pagan impuestos por ejemplo había ciertas exenciones para los que son camioneros o podría ser exenciones que te digan mira todo paga 19% IVA pero esto no cosas así ¿no? y hace poco Piñera hizo una reforma para aumentar los impuestos como eliminando exenciones en muchas áreas gas va a aumentar en esa línea y va a eliminar más exenciones eso significa que van a aumentar sustancialmente los impuestos muchas veces desde 0 a 19% en muchas áreas y una de esas cosas es la construcción entonces ¿qué ocurre con eso? que al reducir las exenciones pero no eliminarlas el IVA a la construcción va a ser una cosa que va a estar ahí pero va a aumentar entonces ahora tiene un porcentaje y ahora va a ser más alto o sea van a aumentar los impuestos dijeron que muchas áreas van a recaudar así porque van a gastar mucho dinero vamos a ver que tienen mucho subsidio y gasto público este nuevo programa dijeron que la manera de recolectar es que van a eliminar la exención o sea se van a subir impuestos en numerosas áreas como el caso de la construcción o eliminando justamente cosas como la renta presunta o disminuyéndola entonces eso es parte del gobierno que ya lo dijo de su programa la mitad anunció que 4 mil millones de dólares van para la pensión básica universal y que esas cosas se van a reforzar que eso también fue la misma línea entonces va a haber mayor gasto del estado en ese tipo de cosas temas de pensión dadas por el estado a base de impuestos también cambió mucho el enfoque con el tema de la mujer antes hablaba de funcionar ministerios del ministerio de la mujer eso quedó completamente de lado y anunció justamente que va a enfocar mucho el tema de la mujer creando un nuevo organismo del estado otro más que es la fiscalía de la mujer lo que implica mayor gasto público también va a crear nuevo espacio estatal o sea todo esto es más creación de gasto público y de impuestos estatales que es el espacio mujer emprendedora a la vez que en el banco estado va a crear una nueva área que es el banco estado mujer que es una propuesta de Parisi pero que a mí yo cuando analicé el programa no me gustaba esas propuestas como de cosas especializadas por hombre o por mujer ni tampoco de agregar más facultades a elementos estatales pero que también agregó eso copiando un poco propuestas de Parisi que él tenía y también anunció un aumento de subsidios importantes para distintas situaciones de mujeres bajo la siguiente lógica que no dependa la situación conyugal los beneficios fiscales o sea subsidio el acceso a subsidios y beneficios del estado de responder solo a índices de vulnerabilidad entonces dice que en ciertas áreas no se está dando suficientes subsidios como a las mujeres casadas entonces va a haber un aumento también de subsidios en esa área hasta ahora estamos viendo bastante temas de gasto público gastos importantes ahora dentro de esto también anunció que va a ser una reforma con respecto a la seguridad hídrica y como eso es algo que antes no mencionaba mucho pero insisto esta es la influencia de Parisi en este caso del tema de la crisis del agua va a haber un nuevo código de aguas que va a prohibir el uso de agua potable por parte de grupos industriales y que ellos van a tener que construir sus propias desalinizadoras a la vez que y esto me parece positivo grandes proyectos de desalinizadoras privadas que van a ir a lo largo de Chile para mantener un curso constante de agua y que no haya escasez de ningún tipo y potenciar elementos agrícolas eso me parece que es un elemento bastante positivo dentro de de esa propuesta aunque se inmiscuye dentro de un gran marco de aumento de impuestos y gasto fiscal con una provincia eventual de que tal vez a futuro bajan los impuestos que probablemente no se dé también cambiaron un poco el tema en relación a áreas internacionales porque y aquí cito el programa se compromete con el cumplimiento de la estrategia climática de largo plazo presentada por Chile en la COP26 así como con su contribución nacional determinada con miras a la meta de carbono neutralidad compatible con el acuerdo de París estableciendo metas vinculantes de reducción o captura de carbono para cada sector de la economía nuestro interés es avanzar más rápido que la tendencia global proyectada en la COP26 entonces esto es porque acá lo criticaron mucho por el cambio climático que desea que hoy que está como relativizándolo bueno ahora se fue para el otro lado para justamente bajar las críticas y ahora se comprometió de lleno con los acuerdos internacionales a nivel climático sumando también a toda esta política de transformación económica lo antes posible y eliminación de temas de por ejemplo el combustible que contamina o también el tema de industrias que va a ser en base a carbón para pasar energías renovables y eso también lo va a potenciar mucho en su gobierno de acuerdo a tratados internacionales también anunció una serie de medidas que vamos a leer en materia internacional siguiendo esto de los tratados dijo profundizar y ampliar los tratados de libre comercio positivo y promover la firma del tratado TPP11 que esos sectores más conservadores y nacionalistas lo criticaban pero es un tratado que tiene sus elementos negativos por algunos que ya está Chile pero en amplio ámbito positivo para Chile porque hable nuevos mercados para que acceda a Chile baja los aranceles y hace más competitivo al país en relación a distintos países tenemos un video en este canal que voy a dejar en la descripción del video donde pueden ver en que analizamos el TPP11 por completo también impulso a la inversión creación de empleo y mejora de los salarios ahora eso es muy general ¿cómo hacen eso? quién sabe eso lo prometen todos los gobiernos de izquierda y derecha y que lo cumplen en otra cosa simplificando simplificación de los régimes propime que facilitará el cumplimiento tributario la formalización de las empresas y la creación de nuevos emprendimientos y start ups esto es positivo no porque el Estado vaya a sacar más plata eso no es muy bueno ¿no? sino porque facilita que se puedan crear empresas o sea hace más fácil que alguien que quiera hacer un negocio lo hace muy positivo desarrollo desarrolla la iniciativa Chile atiende pymes cooperativas y emprendedores esto no organismo estatal otro más que eso es una petición nuevamente de París programas de infraestructura con especial énfasis en proyectos hídricos como embalse y desaladoras para enfrentar efectos del cambio climático lo que mencionamos antes que van a ser privadas concesionadas que se van a encargar de eso también una propuesta bastante positiva bastante corporativista pero mejor que aquel Estado lo haga introducir la libertad horario el trabajo por hora y el teletrabajo aumentando la participación laboral de mujeres y jóvenes eso también es mucho mejor y es una muy buena propuesta en temas de flexibilización laboral entonces muy positivo porque da mayores facilidades para trabajar en distintos ámbitos y con menos restricciones de códigos laborales da de mayor flexibilidad muy positivo establecer de manera permanente una metodología de presupuesto en base cero atendiendo el necesario compromiso de sostenibilidad de las cuentas fiscales eso fue petición de Bopoli particularmente Ignacio Briones eso del presupuesto en base cero es positivo pero no siempre se cumple pero es una intención positiva avanzar para ir especialmente en ayuda a los actuales jubilados en una pensión básica universal para el 80% de los chilenos de menos ingresos ahí hay un aumento muy importante de subsidio fue lo que vimos al inicio la mitad de sus programas 4 mil millones de dólares van a esto muchos subsidios en materia de pensiones para hacer estos sistemas menos híbridos estatal privado aumentar de manera gradual la actual tasa de cotización del 10 al 14% para elevar de forma importante las pensiones de quienes hoy se encuentran trabajando cuidando de no dañar la creación de empleo ¿qué significa eso? significa que cuando tú trabajas tienes un sueldo líquido y un sueldo bruto líquido es el que podríamos decir está ahí que te van a dar pero después que te hacen todos tus descuentos legales te llegan a tu bolsillo el que es en bruto disculpen en líquido en bruto es el que está flotando en el aire y se hacen todos esos descuentos legales y actualmente una parte de esos descuentos es lo que le das todas las AFP que es el 10% ahora eso va a aumentar a un 14% o sea que el sueldo que tú recibas después el líquido en tu bolsillo va a ser menor porque una parte mayor de tu dinero que ganas todos los meses se va a ir a las AFP y eso aumenta las pensiones sí pero no hace cambio a las estructuras corporativistas de las AFP sino que me inyecta más dinero en el bolsillo de los trabajadores directo al sistema de AFP y no da libertad a las personas decir que hacen mucho con su dinero se mantienen las AFP adicionalmente evaluar la posibilidad de aumentar la cotización vía mecanismos asociados al consumo eso también es petición de la campaña de París pero que me parece que es negativa también cuando analizamos su programa lo mencioné porque eso implica en base al consumo que es aumentar el IVA y eso es lo que significaría aumentar el impuesto a la población en todos los productos que subiría el precio de todo y es un aumento de impuestos para inyectar más capital en las AFP es básicamente eso todos los niños que nazcan en Chile tendrán en cuenta una cuenta de la institución previsional elegida por sus padres donde se depositará un millón de pesos eso suena muy bonito también nuevamente propuesta París pero ¿dónde sale esa plata? del bolsillo de los trabajadores ¿cómo? subiendo impuestos o justamente endeudándose de ahí vienen todos estos gastos millonarios a nivel fiscal promover como principio fundamental el derecho a los ciudadanos a elegir el ente que administre sus fondos para su jubilación o sea lo mismo que hay ahora ¿suena como hoy libertad para elegir crecer con mi plata? no elegir cuál AFP te gusta que manejen tu plata y van a meter más plata ahí con lo que vimos antes potenciar el aporte sustancial de la sociedad civil por la vía de promover la filantropía inteligente eliminando el castigo muchas donaciones que contiene la actual legislación desregular un poco el tema de las donaciones igual eso es positivo fortalecer el CERNAC Servicio Nacional de Consumión la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia de manera de asegurar la aplicación efectiva de las penas y multas a todo quien se coluda abuse o haga trampa suena bien pero habría que ver el detalle porque en algún momento por ejemplo al CERNAC lo querían fortalecer y esto fue muy criticado por el mundo jurídico dándole la facultad de justamente hacer denuncia y al mismo tiempo ser juez o sea juez y parte que eso puede llevar a un nivel de abuso y nada no hay una desconcentración una descentralización una división de poderes en eso no puede ser juez y parte no tiene sentido entonces muchas veces hablan de eso como fortalecer o sea que ellos mismos hagan la denuncia y ellos mismos desean si es culpable o no alguien peligroso entonces hay que ver un poco el detalle con respecto a eso promover la coordinación para acceso a financiamiento global verde y de iniciativas sostenibles entonces ¿qué es lo que es esto? es un programa que es muy de centro yo lo leo este es un programa de centro derecha que él mantiene sus convicciones más conservadoras pero no las va a empujar tiene mucho subsidio mucho mucho gasto público más que el de ahora pero menos que el de hoy pero igual más que el de ahora va a haber endeudamiento si lo reconocen pero dicen que no va a ser tanto sumado a eso hay muchas cosas asociadas a tratados internacionales como el TPP y organismos internacionales con el tema climático global y fortalecer muchas dependencias entonces es un programa mucho más centrista yo no veo algo ahí que sea catastrófico dentro de las nuevas propuestas no lo hay pero tampoco hay cosas que sean una maravilla hay algunas cosas buenas como el tema de facilidades para crear empresas cosas de ese estilo pero el resto es un programa muy socialdemócrata muy de centro muy similar a un programa como el de Sebastián Piñera en ese sentido que es más subsidios más gastos no cambian nada de las AFP realmente excepto darles más plata y si vamos a gastar más aquí y allá vamos a subir algunos impuestos eso dice Casper pero también queremos en algún momento tal vez bajar otro aunque nos dicen cuándo lo van a hacer entonces puede que eso no ocurra entonces es un programa muy similar al de Piñera del 2017 es un programa muy de centro derecha en ese sentido con mucho gasto público pero menos que el de izquierda con justamente mucho subsidio pero menos que los de izquierda con mayores facilidades para crear empresas y tratados de libre comercio y tratados internacionales y manteniendo toda la estructura corporativista de la AFP pero que se mantiene en una lógica de mucho gasto público y alzas de impuestos que es lo de eliminar las exenciones tributarias que ahí se menciona y con la promesa de en algún momento bajar los otros entonces esto da señales de que Casper podría ser tomando si cumple lo que sale su nuevo programa y asumo que lo va a cumplir no tengo por qué creer que no lo va a hacer que va a ser un nuevo Piñera pero un poquitito más conservador es básicamente eso sus propuestas no son muy distintas al programa de Piñera del año 2017 ahora esto podría ser todo mentira y lo está diciendo solo para ganar votos al mostrarse más moderado pero es un programa muy similar al de Piñera es muy parecido en algunos casos al de Sichel o al de Briones tiene muchas cosas similares con algunos elementos que mantiene su programa anterior como el tema de la zanja que parece que es un gasto público enorme sin sentido y que hay otros mecanismos mucho más efectivos y menos costosos para controlar el tema migratorio pero pero eso es un poco el programa de José Antonio Kast y esto lo anuncia a tan solo unos 11 días de la elección presidencial ¿será esto determinante para ganar algunos votos? probablemente yo creo que con este programa muchos centristos o personas incluso centro izquierda les podría gustar ese programa vamos a ver qué ocurre y falta ver el programa de Boric porque todavía no lo publica e insisto estamos a 11 días de la elección presidencial vamos a ver qué ocurre ¿pero qué les parece el nuevo programa de José Antonio Kast de gobierno? les parece que se acerca mucho al piñerismo les parece que está bien que se haya moderado tanto pero no les parece bien que se haya moderado tanto todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.